Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar sobre Tesla. Vamos a hablar acerca de Tesla y todo lo que está pasando con la administración de Biden y la agenda que llegan anti-Tesla, en lo que yo entiendo. Naturalmente, esto solamente es un video de entretenimiento, no es consejo de inversión. Toma todo lo que diga como mentira, por así decirlo. Y vamos a empezar. Gracias por todos los comentarios, todas las vistas, todos los likes. Y si encuentras algo que te guste en este video, recuerda dejar un like. Y también recuerda que al final de este video te doy un poco de update de qué ha pasado con mi vida. Entonces, empecemos en este momento. Entonces, aquí tenemos. Estaba leyendo este artículo muy interesante. Este artículo es muy, 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 muy bueno. Me parece muy bueno. Es del 20 de octubre, es decir, de hace dos días. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras NHTSA de Estados Unidos ha confirmado recientemente que la profesora de la Universidad de Duke, Missy Cummins, recuerda este nombre, Missy Cummins, está lista para ser nombrada como su nueva asesora principal de seguridad. Bueno, esto es lo más importante. ¿Quién es Missy Cummins? Y está jugando un rol muy importante en la NHTSA, que es la institución americana que regula la parte de seguridad automotriz en Estados Unidos. Vamos a ver qué es y por qué queremos hablar y con qué se relaciona con Tesla. Porque lo ponemos los nombres Tesla y Missy Cummins en el mismo libro. Porque hay un, en red, en Twitter, el 19 de octubre dice, Missy Cummins wants to sit down with Ellen. Entonces hay muchos tuits, por ejemplo, este, y porque son fotos. Son fotos, estos tuits que los vamos a ver. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos el nombre de Miss Cummins, si lo buscas, haz el ejercicio, vas a buscar, vas a abrir una ventana de Google y escribes Miss Cummins, que es la nueva, bueno, va a jugar este error muy importante en la NHTSA. Y vamos a buscar su Twitter. Lo buscamos acá y encontramos que tiene un Twitter y lo borró. Yo el otro día estaba viendo un video de Tom Nash. Lo sigo mucho, el man es un duro. Y estaba hablando de esta misma señora. Prácticamente, estaba hablando de esta misma señora. Y estaba hablando de por qué esta señora tiene una agenda anti-Tesla. Y estaba mostrando su Twitter. Estaba mostrando el Twitter de Miss Cummins. O sea, lo estaba mostrando en pantalla. Y el Twitter, pues, bueno, estaba mostrando algunas fotos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente, el día de ayer, o hoy, o recientemente, esta señora borró su Twitter. Esta cuenta no existe. Pero tienes que tener en cuenta que Google tenía indexado ese nombre a este Twitter. Esta cuenta que ya se borró, ya lo borró. Y es muy interesante que la haya borrado con todo esto que está pasando desde el 19 de octubre, con toda esta polémica. Y, ¿por qué creemos que pasó eso? Mira, Miss Cummins, Miss Cummins mira el rostro de esta señora y mira el Twitter que coinciden Miss Cummins y el rostro. Es lo mismo, la misma señora. A mí me recuerda, yo hablo de esta señora y el dolor es un repeat, que me acuerdo que era, espero pronunciarlo bien, la nueva directora de Hogwarts, que era toda diabólica, que ponía todo patas abajo y que quería destruir realmente al colegio. Pero bueno, Miss Cummins, ¿qué es lo que pasa? Miss Cummins, esto es un tuit que como borró su cuenta de Twitter, lo guardaron. Why not just keep it simple? Miss versus Ellen. Miss, que es esa señora, versus Ellen Musk. Esto fue el inicio del 2020. Y will be there to hold me back. Entonces dice, tendrías que estar ahí para mantenerme a raya. Y aquí muestra cómo esta vieja reaccionaría, supuestamente cuando se encontraría con Elliot. Entonces es como que, hombre, esto es una señora que está entrando a un cargo súper serio en la entidad que regula la parte de seguridad automotriz, de movilización en Estados Unidos. ¿Y cómo va a poner eso? Entonces, eso es la primera. La segunda es esta. Aquí tenemos, espero que se vea bien. Doing More, aquí este personaje está hablando bien de la conducción autónoma que se está desarrollando con Tesla. Y esta señora pone un no. Listo. Como que no le gusta la conducción autónoma, self-driving de Tesla. I'm a social worker, but I'm not a mom, and this looks like a shield in encouragement to me. Tesla, and who thinks human factor in general is not the legitimate field? Who much responsibility do you bear for suicidal behavior? No lo voy a hablar, no lo entendí. Pero eso es reciente. I put Tesla's roles in a time out. Es otra cosita ahí. Tiene muchos comentarios de Tesla. Este no lo entiendo muy bien. No lo voy a hablar. Can claim superhuman status when your system cannot detect statics objects directly in front of a Tesla. Está aquí hablando de que no puedes decir que eres como que un superhumano cuando tu sistema de Tesla, cuando la conducción autónoma no puede detectar objetos estáticos, o sea, quietos, al frente del Tesla. Entonces está criticando a la conducción autónoma de Tesla. Esto fue en el 2020. Entonces tiene varios tweets en cuanto a Tesla y en cuanto a su agenda o su opinión de Tesla. Tiene varias opiniones acá y aquí tenemos algunos tweets que ella le ha hecho like. You are a bad Silicon Valley CEO, aren't you? You need to be regulated, don't you? Tú eres un mal CEO. Necesitas ser regulado. Entonces esto va en contra. Va frente a Tesla. Me imagino que Tesla está por allá abajo y esta señora pues le dio like a este tweet. También le dio like a este tweet. Followers, execution, strategy. Entonces aquí como que lo compara con los diferentes, bueno, no se alcanza a ver, pero lo compara con los diferentes métodos de self-driving, conducción autónoma, que está por acá, Wimo, que es, bueno, por allá arriba y Tesla está por acá atrás. Le dio like a eso. También le dio like a varias cositas que va a encontrar Tesla. No lo voy a abordar mucho. Aquí, por ejemplo, un Tesla se chocó contra una muralla, por lo que veo, etc. Entonces, frente a todo esto, se entiende que esta vieja piensa que va a poder borrar su cuenta de Twitter y así como que aparentar de que no. Ella es una persona normal frente a Tesla que no tiene ningún pensamiento ni positivo. Tiene un pensamiento, una postura imparcial. Y bueno, debe ser por eso que borró su cuenta de Twitter, para borrar eso. Entonces, David Lee es una persona muy dura en YouTube que habla mucho de Tesla. Y aquí habla o muestra otro tuit de esta vieja. This is an exciting alarmist view of overlooked privileges, narcissists and insecure white men who need to assume themselves that they are part of some greater good and here to save us from the folly that they created. The only killer robot out there is Elon Musk's Tesla. Entonces, está criticando, está diciendo que, bueno, está diciendo que el tema que se abordó ahí, me imagino que en un día, un documental de la inteligencia artificial, que es algo que aborda mucho Elon Musk, es solamente cosas de problemas de blancos. Como que necesitan pensar como que ellos son hechos para un bien mucho mayor para la humanidad y que van a salvar a la humanidad. Lo que tengo entendido es estar criticando fuertemente a Elon Musk frente al, bueno, que este señor siempre habla sobre los problemas o los riesgos que se tienen a la hora de abordar la inteligencia artificial. Entonces, esta señora no está solamente contra Tesla, está hablando mal de Elon Musk, está atacándolo y esto está en el 2018. Hay muchos tweets por allá regados de esta vieja Missy Cummings en cuanto a Tesla, en cuanto a Elon Musk atacándolos. ¿Qué más tenemos por acá? Lo más interesante es esto. Ponganle atención. Aquí se pone interesante. Missy Cummings receives around $400,000 worth of stocks en Swedish Lidia Company Bumer per year as compensation for her role as a non-employed member of the board. Missy Cummings, que es la misma señora de esta, recibe aproximadamente $400,000 dólares representados en stocks de la compañía Bumer, que es una empresa que es Lidia, que Lidia es más que todo una forma de radar que se instala en el carro y ese radar te permite detectar objetos que se mueven o que no se mueven y así poder que el carro intente moverse solo. Este sistema cuesta harto y Tesla lo reemplazó, lo quitó de sus carros, el sistema Lidia para enfocarse solamente en el sistema de visión que el carro solamente vea y detecte. No que no sea como un radar que es como un vampiro, como hacen los murciélagos, lanzar radares o ondas para ubicarse, pero Elon Musk no comparte esa visión. Elon Musk dice que es más que todo la visión, que es lo que es la persona o los carros más que todo se deben enfocar para alcanzar la conducción autónoma. Entonces esta señora aparentemente tiene, la compensan anualmente con $400,000 dólares de esta empresa Bioner, que se enfoca en efectivamente una visión de radar, desarrollar estos sistemas, que es efectivamente competencia directa de Elon Musk. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Como una señora, como una señora que se va a ser contratada por el gobierno de Biden en la institución que regula la seguridad, la conducción en Estados Unidos, tiene o es compensada por sumas fuertes anualmente en una empresa que, pues como esta Bioner. Mira, aquí tenemos que a inicios o a mediados del 2021, aproximadamente le trasladaron 5,000 acciones de esta empresa. Y esta aparentemente creo que tiene 25,000 acciones de esta empresa. Aquí tenemos a la señora Comins Mariluz, que creo que es esta, la misma que hemos hablado. Si me quedo, me iban a corregir. Y vamos a ver la empresa que se llama BNE. Es esta empresa que, pues prácticamente, bueno, ha subido harto y ha caído un poquito estos días, cotizando a $35,26 dólares. No voy a hacer la matemática, pero son como, según lo que leí, $400,000 dólares en compensación en forma de este tipo de acciones. Y vamos a ver cómo, de qué trata esta empresa. Si efectivamente, mira, no lo voy a leer todo, pero es, tú ves acá, detección, sí, Bioner, y si efectivamente es para, tú lo ves, aquí ya. Con esta imagen es una forma de ladder, que es como un radar que detecta personas, transubundes, carros, para, pues, poderse manejar en un ambiente como la ciudad. Entonces, me parece una locura que esta señora pueda ejercer un puesto como el que se le está dando y que tenga ciertas acciones en el sector de transporte como el que estamos viendo. O sea, what the fuck? Es una incongruencia la tenaz. Y cada vez estoy más decepcionado del gobierno de Biden realmente frente a cómo está manejando todo este asunto. Ya sabemos que Biden no invitó a Tesla en la reunión en donde estuvo solamente las empresas que hacen parte de este sindicato, Workers Union, Automated Workers, Automated Workers, Workers Union, no me acuerdo cómo se llama, que solamente asistió Ford, Chrysler, General Motors y dejó Tesla afuera. Y habrá esto. Hay muchas cosas que me decepcionan. ¿Me decepcionan? No. O sea, que yo quedo como que perplejo de este man Biden. Bueno, no quiero ponerme demócrata o republicano, mucho menos, solamente es una crítica de lo que está pasando. Es triste, porque realmente el verdadero competidor de Estados Unidos es China. Y esta gente como que se pone o se hace a sí mismo a los americanos la zancadilla. Pero bueno, ¿qué más se puede decir? Espero que te haya gustado el video. Así, muy rápidamente, estuvimos unas... Volamos con Viva Boeing, una basura, literal. Nos pusieron problema por las maletas, nos tocó reorganizar el equipaje mucho para que no nos cobraran. El vuelo se atrasó aproximadamente unas 4 o 5 horas. Llegamos a Ciudad de México en la noche. Planeamos llegar a las 6, 4 de la tarde. Llegamos a... Llegamos a las... Planeamos llegar a las 4 de la tarde, 4 y 15, a Ciudad de México. Terminamos llegando a las 7 y 15, 7 y media. No dieron nada de comer. Tenemos un hombre tenaz porque no compramos casi nada en el aeropuerto. Y llegamos acá sin conocer Ciudad de México, coger metro, sin conocer el barrio. Es buena locura. Llegamos aquí a la habitación a las 9 y media de la noche. Eso fue... Ay, no. Pero estuvo bien. Y yo con 3% de batería, 10% de batería cogiendo el metro y pidiendo el Uber. Y no teníamos más batería. Y no sabíamos... O sea, pidiendo el Uber con un 5 o 7% a ver si podíamos llegar acá porque no sabíamos cómo. Además, ya era de noche. Si fuese de día, vaya y venga. Pero ya eran las 9, 9 y media, un barrio... Pues sí, que no conocemos, que si no sería tan súper seguro. Pero pues bueno, estamos hablando de Ciudad de México. Es una ciudad grande, igual que Bogotá. Bueno, Ciudad de México es mucho más grande que Bogotá. Y bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Y listo. Un abrazo, y nos vemos a la próxima. Chau, chau.